Durante la madrugada de este domingo 3 de abril, integrantes de colectivos feministas que se encontraban en plantón frente a las instalaciones del Centro de Justicia de Chimalhuacán fueron desalojadas por elementos de corporaciones policiales. Las mujeres reportaron que varias de ellas resultaron lesionadas, algunas descalabradas y golpeadas. Las activistas llegaron desde ayer al inmueble de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para protestar porque tres mujeres policías municipales de Chimalhuacán habían lesionado a una vecina y exigían justicia para la víctima. Estamos en la Fiscalía exigiendo justicia para nuestra hermana Irene, quien fue víctima de desaparición forzada por cuatro policías municipales del Estado la noche del viernes 2 de abril. Nos regresaron a nuestra compañera después de tres horas golpeada, torturada y con signos de violencia sexual, expresaron. La Fiscalía mexiquense informó que por los hechos denunciados en contra de las tres integrantes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Seguridad Pública, se inició de oficio una carpeta de investigación. Las tres policías fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público Regional de Nezahualcóyotl, también por elementos de la seguridad de Chimalhuacán, donde intervinieron un médico legista y la Policía de Investigación para deslindar responsabilidades. Las feministas se apostaron en el Centro de Justicia de Chimalhuacán, donde acusaron las agresiones que sufrió la víctima y la supuesta protección que recibían las presuntas agresoras de las autoridades estatales y municipales. Anunciaron que se mantendrían en plantón permanente hasta que se hiciera justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!